¡Ay, Carlita! ¡Ah, qué bueno que sí! Oye, Carlita, quiero agradecer a Galería Humboldt con más de 30 años, siendo expertos en vestuarios y accesorios deportivos. Encuéntralos en Gamarra, en Prolocación Humboldt 1650 y en la avenida Aviación 308. O en el Facebook, ¿a dónde, Carlita, también? Galería Humboldt y en el Instagram, arroba Galería Humboldt Perú. Gracias, Galería Humboldt. Humboldt, claro que sí. Y también darle las gracias a quien me viste todos los días. Oye, estás espectacular, Carlita. Gracias, Siliana Boutique, solo una vida para lucirte. Y los encuentras en el Centro Comercial, la clave. Girón Mariscal Luzuriaga 363, interior 212, Jesús María. Siliana Boutique, solo una vida para lucirte. Para lucirte, qué linda. Oye, usted no se mueva, porque tras el corte, nos acompaña una mujer espectacular. Una mamacita. Una mujer de fuego, total, claro que sí. Juliana Reynquipo, después del corte, aquí en Noche de Corazones. No cambien de canal, porque venimos con más. Vamos a darle, vengan pa' acá. Está cerquita de mí, con más acertigo en bola de cristal. Tú me quieres descubrir, para hacer la mitad, yeah, yeah. Subo el caminito, sí, yeah, yeah, yeah. Dale, avanza un poco más, yeah, yeah. Pero si te pierdes, yo te voy a esperar. Sí, sí, ajá. Sí, 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 sí. Fly fluff y ¡Suscríbete!